No, no puedo porque tengo la remera de manga. Pero son pedacitos muy mínimos. Ahí está. Como un chiste. No, no se puede. ¿Quién va a bajar? Está ella primero. Yo sí, ya está. ¿Obra? No queríamos saber tanto, me tiene buena. A la voz. A la voz, Cari. Cari. No, eso es porque no la sé. Dale, vos, Mariel. A la voz, Cari. Otra vez, Cari. Para, sé que quería crecer como lo estaba en modo. ¿Quién está? Pero, Tim, Tim. ¿Fiesta? Es fantástica, fantástica, fiesta, fiesta. No puedo porque tengo una remera de manga. Esa fiesta tiene un amigo, si, Tim, Tim. ¿Fiesta? ¿Fiesta? ¿Fiesta en pedo? Mundo, todo el tiempo hay que aprovechar. Corazón de vagamundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que, donde hagan su tierra, el amor se convierte en él. Tuve muchas experiencias, ya se acabó lo construye. Se sintiendo enamorada, pero el sur se pasa mejor. ¿Fiesta? Ahí, Froome. Froome. ¿Pero no es así la canción? ¿Para que me pasó para acá? ¿Ha hecho Froome? Claro, me quedan ahí. Hacemos un lugar. Se enreda con hacer Prune Proof. Para las pelucas. No, ahora no. No, pasate. Si, calma. Si, en mis cintas. Mariel, seguíla. ¿Por qué es un remixado? Mariel. No, pero yo tengo otra versión donde me gusta el Mariel. ¿Qué? No me interrumpas cuando estoy haciendo mi arte. Agarrala que está ahí. Agarrala que está. Blue. Little, little, little life. Que el castro de tu te vas. Explota, explota, explota. Esplota, explota. No. No, no me lo voy a poner ahora. Me está filmando. Quiero mal que tú tuvieras que escuchar. De nuevo van a empezar a cantarlo. Dale, agarrala. Después lo edito y hacemos cualquier cosa. Que el castro de tu corazón. Te compara, me quiero sacar mucho oro. ¿Van a hacer la producción de nuevo o van a correr la cortina? Canta una, canta otra. Si, bajá la cortina y que tiene los preparativos. ¿Van a hacer la producción de nuevo o van a correr la cortina? Canta una, canta otra. Sí, bajá la cortina y que tiene los preparativos. Gracias.